Mendovia es la localidad navarra con más denominaciones de origen. Por eso celebran la decimocuarta edición de la feria Denominaciones y Calidad. Una feria que es mucho más que una fiesta gastronómica. Las denominaciones las mejores del mundo. Ojo, no, no está así. Y aparte de todo te da opción a probar todos los mejores productos. Y es que en esta pequeña villa situada en la comarca de Estella atesoran el privilegio de ser la localidad con más denominaciones de origen de Navarra. Mendovia puede presumir de tener productos acogidos a 11 certificaciones. Por ello desde hace 14 años celebran la feria de la Denominación y Calidad. Productos todos ellos de nuestra tierra, de la cual nos sentimos orgullosos. Orgullosos de esas más de 3.000 hectáreas que tenemos de regadío y de esa vega regada por el Ebro. Que proporciona una inigualable calidad a los productos que aquí se cultivan. Yo creo que todo lo que da la tierra de Navarra es bueno. Lo que sí tiene que haber buenos trabajadores. Estamos con ganas de trabajar y mojar la camiseta todos los días. La tierra en sí es muy buena y los agricultores son todavía mejores. Y las conserveras, el trabajo que hacen allí. Cultivando la tierra que cultíbala. Si no, no sale la calidad que sale aquí. Debe de estar el que sería Zabal. Es uno de los manjares, ¿no? La tierra y buenos alimentos. Buenos alimentos. Es la tierra, la tierra, el clima, la tierra y todo. Nosotros venimos de Barcelona, pero bueno, esto es encantador y aquí hay cosas riquísimas. Si tú te tuvieras que quedar con un producto de entre todos los que tenemos, es difícil, yo lo sé. Me lo pones muy difícil, muy. Yo el espárrago y el pimiento, vamos, no puedo con él. O sea, es que me encanta. Me lo comería de todas las formas posibles. Entre la alcachofa, el espárrago, el pimiento. Este año, Iñaki Doate, presidente de los restaurantes del reino, fue el encargado de inaugurar esta feria con el pregón. Unas denominaciones que son vuestras, porque con vuestro esfuerzo y vuestro sudor, hacéis posible que esta fértil vega que os rodea produzca lo mejor. Pero que también gustosamente compartimos en nuestros restaurantes y los clientes les gustan en nuestras mesas. Sin vuestras denominaciones, os lo puedo asegurar, Navarra sería una tierra triste. Con ellas, Navarra es una tierra de gente amable, alegre, capaz de tejer en torno a una mesa lazos de amistad que duran para siempre. Por eso, y por muchas cosas más, debemos trabajar todos, cada uno en nuestra respectiva área de responsabilidad, para conseguir no solo que no desaparezcan, sino para potenciar su conocimiento allá donde haya un paladar dispuesto a disfrutar de lo mejor. Una jornada en la que los productos de la denominación pusieron el sabor a la fiesta unida a la tradición a través de antiguos oficios. Vendemos escobas de las leantes de bezo, que estas se crían en los montes, esto se cría en el monte, de leña o de bezo. De bezo es mejor que el aspirador, porque entonces te puedes hasta, ves, arrascar y cosas, sabes, y mil cosas. Primero preparar bien el material y luego meterlo en el horno, cocer y luego sacar, luego empezar a hacer el cesto. Él aprendió de su padre, sus abuelos, entonces es un oficio que necesita mucho tiempo para, tienes que vivir, tienes que ir al monte, conocer la madera, porque no, es un castaño de 6, 8 años, que sea buen material y cocerlo bien, o sea, cogerle el temple ese para que luego se humedece y se hace pues estando húmedos las cestas. Todavía no os podremos quejar de alguna otra cosa, pero de productos de primera calidad no hay nadie, no hay pueblo como este.